El chofer ha muerto? Si el chofer ha muerto El chofer ha muerto no? Pero esta el papá, el papá esta en el hospital Este bien? Este es el hijo Esta ha sido hace cinco y media eh? Hay muerto, hay muerto Cuatro y media Hay muerto Ahí esta pidiendo Cuatro y media no? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un ladito Un ladito 566